Mis amigos cibernautas, como los tengo acostumbrado, directo a grano. Me llama poderosamente la atención que la Universidad de Montemorelos, que se hace llamar la representante de la verdad, los que poseen el don de la vida eterna, porque parece que monopolizan la salvación. ¿Cómo es posible que esa zona del norte de México sea una zona, pero tan, tan, tan conflictiva? La iglesia adventista tiene mucho tiempo establecida en esa zona, y aparentemente la zona se está poniendo todos los días peor. Pero no solo ocurre en el norte de México, en todos los países, amigos cibernautas, ocurre lo mismo. Vayamos al otro ejemplo, El Salvador. Ese pequeño país de Centroamérica, que en los últimos años ha estado totalmente en una combustión social espantosa. Es muy conocido por la mayor parte de los seres humanos la famosa salvatrucha. Los adventistas del séptimo día están establecidos en el Salvador como en cualquier país. Pero también allí en el Salvador están establecidos los testigos de Jehová. Pero también están los mormones. Claro, la salvatrucha, al igual que los adventistas del séptimo día, lo único que buscan es poder, dinero, fama, y como tantas veces he dicho, cama. Lo que la salvatrucha busca es tener una buena representación, porque como el gobierno en ese empobrecido país de Centroamérica, como en cualquier otro, ha hecho y le ha dado la gana, pues ese famoso grupo de jóvenes que lo único que buscan es, como he dicho, poder, dinero, fama, y cama, al igual la iglesia adventista, al igual que toda la seta, lo grande es que me pregunto, ¿cómo es posible que en el Salvador, donde hay tantos pentecostales, perdonen, amigos cibernauta? Excuse me. Hablando mierda igual que los adventistas del séptimo día. Perdónenme. Hablando mierda igual que los mormones. Excuse me. Escúsenme de nuevo. Hablando mierda igual que los católicos. Mis amigos, el catolicismo llegó a América Latina por allá, por en 1492, y lo único que hicieron fue traer pobreza, porque los indígenas de estos países vivían felices, comiendo yuca, comiendo plátano, comiendo maíz, y jugando pelota. Pero vino la iglesia católica y los esclavizó. En algunos países llegó la democracia más a tiempo, y aparentemente hay un poquito más de paz. Pero a esos países de Centroamérica como Guatemala y Nicaragua. Pero tenemos el caso de Costa Rica. La iglesia adventista de Timodía tiene ahí una, entre comillas, buena universidad en Costa Rica. Pero recientemente de ahí, de esa universidad adventista de Costa Rica, salió un pastor diciendo que ahí nadie puede hablar, que ahí todo está dicho ya. Y el amigo Israel leito de la división interamericana que conoce muy bien sobre, ¿qué diríamos? Esa especie de esclavitud, tiranía leito, porque entre ustedes nadie puede hablar. Mira a tu colega que salió de Costa Rica y está ahí establecido en New Jersey. Ahora él está hablando. Pero tú no dices las cosas que ocurren. Tú eres el presidente, entre comillas, de la universidad adventista de Montemorelos, donde conocemos muy bien, quizás yo lo conozco mejor que tú, porque ahí estuve tres años. Mis amigos del mundo, los adventistas de Timodía están metidos en el Salvador, desangrando el país como lo está desangrando la salvatrucha. Los adventistas de Timodía están metidos en República Dominicana y dos de las iglesias que yo dirigía, hoy están recibiendo nada más y nada menos que mensual, 25 mil dólares mensual, solamente dos iglesias. Lo he dicho muchas veces, la iglesia adventista de Timodía induce sistemáticamente a sus creyentes en el Salvador, en México, en República Dominicana, en Argentina. Sean blancos, sean negros, sean pobres, sean ricos, simplemente para sacarle el dinero. Y mientras Alejandro Bullón entretiene a los tontos, la iglesia adventista le está sacando el dinero para simplemente engrandecer a la conferencia general, que como he dicho tantas veces, hoy tiene en el banco 13 mil 600 millones de dólares. sigan creyendo los cuentos de los adventistas, que van a morir en la pobreza como muchos estamos envueltos. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, según sea en el país del mundo de donde me estén viendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!